¡Vamos! 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 ¡Está entrenado! ¡Vamos! ¡Vale Papi! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Se le calla a ambos Se le calla a ambos Repete y cuá Repete y cuá ¿Algún fan de Mamusume? Repete y cuá No, no, ya valió, ya valió, ya valió No, ya valió, ya valió, ya valió No, ya valió No, ya valió, ya valió